Actos miles, salaces y rebeldías, gustar dos miles Cosa a triunfar calmando las sedes y pensares al instante Soberanía, intenciones incesantes De ser solamente al otro lado de la raya el que busca su propia venganza Contra las condiciones y las imposiciones Desquirlas culturales que muy pronto ya perecen en sus caudales de leyes Que llego suelen volverme más rebelde En su higiente injusticia no se ha preparado Hoy vendí a causa de tu mal enseñanza Y cómo avanzan los años y se nota lo que hacía falta Es tarde para las preguntas de por qué las putas, las drogas o por qué las usas Entre otras cosas la vida es dura Así pongan censura, sigo sin cordura ¿Quién? Que tenga culpa a la sociedad corrupta Higüeputa no tengo dudas, dudas Son mis desastres miles Entre mis trajes, agaceres y mis actos viles Actos miles Son las cosas que estén allá, yo acá No esperan Pues que digan que mi mundo es una mierda Yo mismo lo construyo Ni forma, ni idea plena Ni farsante, ni gobernante, ni puta reglas De ser cada vez rebeldialista Para la semilla Para el pavo es un perro día Sigo en la raya contra la corriente Me he vuelto demente por calles calientes No estoy dispuesto a confundirme No, 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 no En perder mi tiempo o en que llegue o en que no me pase La vida es fácil, todo se hace Se paga con sangre, son mis desastres Son mis desastres miles Entre mis trajes, agaceres y mis actos viles Soy fugitivo de las utopías y los cafres De moralismo y burocrata salvajes La rebeldía Son mis calles, actos viles Son mis desastres miles Entre mis trajes, agaceres y mis actos viles Actos viles Son mis desastres miles Entre mis trajes, agaceres y mis actos viles Actos viles Y en medio de ideas clandestinas En avenidas homicidas, cazando policía Me gustaría, pero ni gobierno ni patrias Todos son patrañas Me escabullo entre mis ganas, agaceres rápidas Grandesinos pasos para no ser observado Cómo no caer en malas manos ni malos atentados Este es el impacto entre el imperio creado Por los antiguos y en el respaldo de los años Años Más es que es, así voy pues construyendo en mis cabales Fuera de los que oprimen, cayendo mis ideales ilegales Fuera de la lección, el léxico, si los rapaces incapaces En nexos despreciables Con la descompuesta farsa que descoya en la misión De vivir donde no me alcanza Fugitivo en mi idea plena Preparada para las semillas Que estallan de mi cabeza Son mis desastres miles Entre mis trajes, agaceres y mis actos viles Actos viles Son mis desastres miles Entre mis trajes, agaceres y mis actos viles Actos viles Actos viles En tu cabeza, perro ¿Cómo? Actos viles